Vamos a presentar al invitado de hoy, es el diputado fiscal, no le gusta que le digan exfiscal a Gustavo Zubia, ¿cómo anda? ¿Cómo le va señor? Bien, bien o le cuento. ¿Cuánto hace de pecho? Hacía, oportunamente hacía artes marciales, que no era de mucho pecho. Cierto, hay Aikido, ¿no? Aikido, Kendo, Karate, de todo un poco. Era en épocas donde la inseguridad no era tan grande como ahora, ahora me vendría bien partir una tablita. Ahora te calzaste y listo, ya está, quedarte marcial. ¿Ya está, el próximo spot? ¿El próximo spot? Tirando patas a Karateca, ¿no? Si querés tener una defensa personal. Claro. Botas. Yo diría tener un partener que se prestara, porque así en el aire es medio bobo. ¿A quién le querrías pegar? No, no, vamos. En el spot, en el spot. En el spot, a un adversario innominado. En la realidad, a un adversario nominado, pero no lo voy a decir. Bueno, a ver, es serio. Pero Subía tiene un spot alineado a su actividad, que es con un piano, y ha hecho, no un spot publicitario, pero sí mensajes, y me parecen espectaculares. El último, el último. Ha jugado con el 007 también. Claro. Cuando hemos... Está bien. Bueno, no tengo la culpa de ser creativo, lamento, pido disculpas. Exacto. Pido disculpas. Y soy más creativo, pinto también. La gente no puede dar el éxito. Lo peor es que regalo los cuadros. La pobre gente a la cual le regalo cuadros, tiene más remedio que decir, qué bonito, qué precioso. Pero son de bastante buena calidad. Ahora, hablemos en serio, Gustavo. ¿Qué impresión le dio al spot de Andrés Ojeda? En principio no me gustó, pero aquí, tontos, no hay ninguno. Y menos Ojeda, que lo tenemos de compañero. Así que, si se hace, uno lo primero que tiene que tener es la prevención de decir, por algo se hizo. Y la realidad, me estuvo mostrando Andrés, que a nivel de jóvenes, tuve una pegada importante. Obvio. Es decir, yo soy viejo. A mí me hubiera gustado uno de karate. Y me hubiera llamado la atención y hubiera prestado especial atención a cómo era la patada. Está bien. Pero más allá de lo transgresor, rupturista, moderno, todo eso, y que concitó la atención de los jóvenes, seguro. Ahora, yo pregunto, ¿es buena cosa para la política uruguaya que la juventud, los jóvenes que votan por primera vez, voten a Ojeda, porque está en un buen estado físico, porque es muy de Capricornio? Póngale, yo tengo videos filmados tocando el piano. Sí. Con motivo de las últimas elecciones, me acuerdo que me solacé por una cabeza. Sí. Porque ganamos por una cabeza. Lo retiré. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿es necesario que un candidato tenga que mostrar sus dotes pianísticas? Talvis llegó a cantar con guitarra, y Dios me libre y me guarde, pero bueno, era compañero. Y también cantó. ¿También? A Don José. Ah. No, pero no en un spot. No en un spot. Talvis, así que, que yo tocar el piano es un elemento más que agrega el sabor a una campaña. Ojeda hace fisioculturismo y busca un público que lo atraiga. Ahora, si hiciera solo físico-culturismo, ahí uno diría, ¿qué pasa? Pero el individuo habla, y habla bien. Bien. Así que, hace una composición de un cuadro general, llamando la atención por el aspecto físico que desarrolla. Me meto en temas de seguridad, que es su métier, ¿no? Pero vamos a ver la encuesta, de repente. ¿Por qué no me pregunta? ¿Quién va a ver la encuesta? ¿Cómo no? Si me la pone de vuelta en pantalla, me ayuda. ¿Cómo no? Porque la pregunta era, ¿qué le parece sindicatos, qué le parece que los sindicatos policiales expresen su... Su oposición. Su oposición. Bueno. El SUPU ya ha dicho que no lo... A ver, a ver si nos entendemos. ¿Qué me parece que una persona manifieste sus opiniones? Me parece siempre bien. ¿Cómo? ¿Podrá manifestar su oposición, su aceptación? Eso me parece bien. El tema es discutir si esa oposición es válida. Lo que decía el compañero es muy atinado. Imagínense un bombero que se acerca un incendio y dice, no, este es muy bravo. Tengo que ver al fuego. A mí no me gusta. O el médico. El médico que se siente un paciente lleno de COVID y le diga, no, a este no me la acerco, no sea cosa que... Bueno, los sindicatos... Conversé con los sindicatos hace 10 días, estuve un par de horas conversando largo y tendido y expresando mi concepción negativa de cómo se está llevando a cabo la represión en este momento. Así que que los sindicatos se opongan en estas condiciones pueden tener razón. Es lo mismo que yo le dije a usted, bueno, puede hacer un show en un ambiente relativamente pequeño. Bueno, no es posible, pero una medida con las herramientas y además adecuando grupos policiales para esa tarea. No cambiar de tarea, especializar. Me parece lo correcto, especializar para dar garantías. Tiene que haber un equipo, además que circunvale el área donde se va a operar el allanamiento, pero no podemos dejar al país, y me sale una palabra fea, no podemos dejarlo al país tuerto frente a los allanamientos donde desde las 7 de la mañana hasta las 5, de las 7 de la tarde, perdón, hasta las 5 de la mañana hay impunidad total. Tenemos un territorio impune en lo que hace referencia a una casa habitación. El Código de Proceso Penal, que tanto lo critico, sin embargo tiene un artículo que en caso de violencia doméstica habilita que la policía intervenga en la noche. Imagínese una mujer gritando a través de una reja, socorro, me están matando, y que la policía diga, no señora, no se preocupe, que a las 6 estamos puntualmente acá. Sería un absurdo. Sin embargo hoy tenemos bocas de pasta base funcionando bajo la égida de un supuesto hogar, operando tranquilamente. Ahora, le digo lo siguiente, no es la varita mágica. En eso comparto con algunos de los actores que dicen, no, no es ni... Es una herramienta más. No, es una herramienta más. Bien. Es una herramienta más. Nadie lo dijo, que es importante. Nunca nadie dijo que esto solucionaba todo. Nadie lo dijo. Porque hay críticas de la oposición diciendo que esto se creen que va a solucionar todo. No es cierto. El paralogismo de falsa oposición está siempre presente en la política, quizás más. Yo tengo un proyecto de ley presentado de interpretación del artículo constitucional, el 11, que impide el allanamiento a hogares. Es un proyecto de ley presentado ya hace un año y pico, que avalaba, me parece que bien, la presencia de un juez en el momento del allanamiento. ¿Qué juez quiere ir? Ese es otro problema, pero no sería malo, no se aprobó el proyecto, pero no sería malo que la persona de, ni que hablar el fiscal, pero el juez también estuviera presente al momento del allanamiento para descartar cualquier exceso que pueda existir. Deme contexto de una frase que usted dijo charlando con el colega Daniel Castro del Sarandí, como que estaría bien o ve con buenos ojos que los policías detengan a personas por portación de rostro, digamos. Me está cambiando completamente el sentido. Por eso le digo que me dé contexto. A ver, primero la primera frase, no seamos hipócritas, punto uno. Punto dos, usted a las 11 de la noche avanza por una calle oscura, pero tiene percepción de quienes se acercan. ¿Hace una evaluación o no? Si es la joven que se acerca, por ejemplo, es una opción. Si es usted nomás que se acerca, es otra opción. Bueno, entonces, vamos a ser tan hipócritas de mentirnos a nosotros mismos cuando decimos yo veo una pinta, una pinta, una cara, una aportación de cara y tomo resguardo referente a lo que pueda suceder. Yo tuve... Pero es decir que alguien tome un resguardo a que solamente por esa pinta vayan y lo cachéen o lo molesten o lo que sea, una autoridad. Pero estamos hablando de un derecho que tiene la autoridad establecido por la LUC a ejercer su función de supervisión. ¿Qué decimos? El Uruguay es divino en seguridad. No hay problema ninguno. ¿O decimos esto hierve? ¿Qué decimos? Ahora, yo digo una cosa. Y si hierve, tenemos que tomar medidas. Hablando de la hipocresía que maneja él, yo digo, porque está todo bien, pero si vos ves jovencitos que vienen, jovencitos, que evidentemente vienen de un contexto que no es el mejor, pero resulta que los campeones que tienen valen 10 lucas y el gorrito que tienen, vos lo parás en la calle. Peor lo es. O sea, como policía, como autoridad necesitas saber cómo ese pibe tiene esas pichas. Pero vuelvo a la hipocresía. Si nosotros como ciudadanos, yo tuve la oportunidad en mi vida de ver y de repente 50.000 caras en los juzgados, tengo una especie de experticia en ver cara. Está bien, pero ¿saben a qué me hacen acordar? Esto que estamos hablando, más lo que dijo Bambino recién. Capaz que algunos de ustedes, vos estabas Bambi, capaz que algunos de ustedes también estaban. cuando la semana pasada tuvimos al colega Mauricio Zabaj acá y presentó su libro contando a una persona que estuvo, un muchacho de 26 años, que estuvo 4 años preso, que cumplía todos los requisitos, preso por error, me faltó decir, preso cuando era inocente, pero cumplía todos los requisitos. Era, digamos, portación de cara, cheque. Ahí pasamos a otra cosa. Ahí pasamos a un juicio. Cómo estaba vestido. Era todo un prejuicio. Su hermano había robado, él no. Sus amigos, él no. A ver, una cosa es la prevención o el prejuicio que hay que tener en la calle. En la calle nos manejamos por prejuicios y seamos otra vez no hipócritas y aceptemos que se acerque una persona corriendo hacia nosotros. Y la primera prevención por un prejuicio es prevención. Después el individuo de repente viene a pedir socorro, bueno, veremos, pero mi prejuicio me lleva a que reaccione primero sin emitir un juicio. No tengo tiempo de emitir un juicio. Otra cosa es penar a una persona por la cara. Pero eso ha sucedido. No, 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 no. A mí no me sucedía. El individuo puede tener su propia cara y, sin embargo, en el juzgado yo lo interrogaba y trataba de observar y muchas veces dejaba libre. Porque uno tiene que tener... Pero es discriminar. Bueno, vivimos en un país donde tenemos 384 muertos al año. Está bien. En ese discriminar, perdón, si fuera a juzgar sería discriminar. Es una prevención. La policía, vamos a negar que tiene que tener una preferencia para ver sujetos más peligrosos. Ve, cometieron una rapiña. Sale una señora de 84 años con el bastón. Y sale un muchacho con las características que él decía. ¿Y qué? ¿No va a discriminar a quién interviene? Yo lo que digo es que seguramente se pueda cruzar a alguien que haga una rapiña. También a Marcet, que es un ciudadano un poco más peligroso que alguien que cometa una rapiña. Discúlpeme, pero tiene una pinta... Tiene una pinta... No le miró la mirada. Seguro que no se lo va a cruzar de gorrita a las 11 de la noche. Claro, no. Se lo va a cruzar de traje y corbata en un autobús. Cero kilómetros. Pero, mi amigo, yo pedí el procesamiento en Maldonado de una persona que ganaba 80 mil dólares mensuales. Y usted me diría, ¿no tenía aportación de cara? Sí tenía aportación de cara. Lo que pasa es que hay distintas caras que uno aprende a ver. Está la aportación de cara para el hurto común. Y está la aportación de cara para la estafa de millones de dólares. Hay aportación de cara. Y cuando le dieron el pasaporte a Marcet, no la vieron. Pero no me confunda. Por aportación de cara no se puede negar un paraporte. Eso es juicio. Estamos hablando de una prevención. Estamos hablando de una delincuencia grande, de delincuencia importante. Le nombro a Marcet, como le digo, que también, cuando en su momento en los bancos, a los pelanos y a los ron, tampoco se los cruzaban de gorrita y visera. Pero contésteme la pregunta. Y cometieron otros delitos. Entonces, me da la impresión que hay un prejuzgamiento con una determinada clase social y no con otra. No, no es juzgamiento. No es prejuzgamiento. No, no es un prejuzgar. Es un preoperar. No me sea tan hipócrita decirme que para usted es lo mismo que se le acerque a las 12 de la noche en un barrio carenciado la señora de 84 años que tres muchachos tomando cerveza. Y a los gritos. No me diga que es lo mismo. Porque entonces es donde vivimos. No es nada correcto de los mensajes, digamos, viniendo de la persona pública, pero usted tiene todo el derecho a hacerlo. Pero, Pérez, no me diga que tiene el derecho a hacerlo como si fuera loco y estuviera diciendo cualquier cosa. Le estoy haciendo la pregunta concreta. ¿Usted me responde que es lo mismo que se le acerque a la una de la madrugada a una persona de 82 años que tres muchachos de 25 años? Capaz que esos muchachos viven en la calle por diferentes... Pero no me haga el razonamiento. Yo vivo en un barrio de contexto crítico donde veo esas cosas habitualmente. Por suerte no he tenido problemas de seguridad. Yo viví 45 años en Colón. Tengo portes de cara conocidísimos. Tenía algún rapinero muchacho joven que le daba de comer y todo. Y conversábamos de sus hazañas. Pero el porte de cara no es juicio. Lo que quiero que me entiendan es que la policía no juzga. Sería terrible que yo dijera un juez por porte de cara en canuto a un tipo. Eso es terrible. Ahora que el policía le pida documentos al que ve como un elemento más sospechoso. Lamento, lamento. Entiendo, entiendo el punto de vista. Yo creo que lo que podemos estar de acuerdo es que sí, si es solamente pedir documentos, chequear que está todo bien, obviamente yo creo que eso está deseable. Pero lo que pasa muchas veces es que se usa para hacer un abuso de poder generalmente contra las mismas poblaciones pobres que no tienen garantizados los mismos derechos, lamentablemente. En un baile. La verdad que si estuviera bien hecho estoy de acuerdo. Pero escúcheme, es como si yo le dijera en un baile, el acercamiento de un caballero a una dama para invitarla a bailar es el principio de un abuso sexual. ¿Por qué? Porque es una relación normal cuyo abuso, que existe abuso policial, sí existe, y yo he pedido procesamiento de policía por ese abuso, no es habitual pero existe, el abuso es un extremo que no tiene nada que ver con que la persona porte una apariencia que tiene prevención al momento de que la policía... Todos estamos en contra del abuso policial, sigamos adelante. Pero no tiene nada que ver, no me dice, todos estamos en contra del homicidio, y sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? Porque se mete todo adoro una bolsa y ya metemos a Marcet, el pasaporte, cosa que no tiene nada que ver, porque un delincuente, hay distintos tipos de delincuentes. Pero yo quiero saber si también la policía le puede pedir a Marcet el documento, ¿Por qué no se lo va a pedir? Pero ¿cómo no se lo va a pedir? Lo que pasa es que algunos es en la calle y otro es en el escritorio, y otro es en informática, pero no mezclemos todo el coso como que si estamos los buenitos... Hacemos otro tema, así aprovechamos al entrevistado. Ustedes, Ojea tenía un problema cuando usted depone su precandidatura y se suma a apoyarlo a él, en unificar las visiones, la suya y la de Diego Sanjurjo. ¿Han logrado llegar a un acuerdo con Sanjurjo? Nos encerró en un cuarto, nos dio un palo a cada uno, se tomó una hora por reloj, volvió, abrió la puerta, y estábamos vivitos y coleando. El acuerdo lo llegamos, un acuerdo de voz exfone fundamentalmente por prevención, Sanjurjo, y yo expongo fundamentalmente por represión. O sea, ¿hicieron policía bueno o policía malo? Prevención, digamos que a veces es policía bueno, no siempre, y represión no es policía malo, represión es defensa de la sociedad. Confundimos, confundimos, defenderse contra lo que en este momento vivimos. Sería bueno que lo escuche la policía para que entre a las canchas. Dice la policía, dice, no, no, a la cancha no se puede entrar, porque si nosotros entramos, provocamos a la gente. Pero sería bueno que me escuchara, a ver. Yo escucho de la administración anterior y de esta administración, cosa que no comparto para nada. Es una milita, pero cosa que no comparto para nada. La policía resulta que no puede entrar a la tribuna, porque exacerba al hincha, se vuelve loco porque ve la policía en la tribuna. Una cosa de loco que se da solamente acá. ¿Y qué le parece si mejor que me escuche la policía, me escuche el presidente de la república, que permanentemente le dedico una frase afectuosa? No le da mucha bolilla. Por eso le digo una frase afectuosa de mi parte, que es, póngale un poquito de cabeza a la situación que vivimos. Con el fútbol, yo, placer ese, con el fútbol tengo pocos, porque soy poco asido, pero a veces he tenido algún placer de pedir el procesamiento con prisión de ocho jugadores. Ha sido efectivamente un placer, porque el jugador violento es un ídolo de jóvenes que incita a la violencia. Y cuando hemos tenido la tolerancia que hemos tenido en el fútbol, no siempre, pero a veces, esa tolerancia es incitar a la violencia. Y todo el mundo dice, no, son ídolos. ¿Y qué me importa que sean ídolos? Ídolos, como usted decía recién, son banqueros importantes, con muchita platita, a los cuales yo lamentablemente he podido cazar poco en la operación como fiscal, porque tenían cuatro abogados y algunos con filiación ideológica, no precisamente la del banquero. Así que tenemos unas mezclas raras en este país. Subía, en los programas de gobierno o grandes lineamientos, ahora que el Frente propone una batería de medidas, hay también otros programas a la vuelta, da la impresión que ninguno fija entre sus prioridades el sistema carcelario. Y me consta que usted va por una reestructura del sistema carcelario. Está en el nuestro, está en el nuestro. Es un desastre el sistema carcelario, repetido para el presidente, por eso miro a la cámara que está allá. Un desastre, señor presidente. Prometimos cambiarlo, crear un servicio descentralizado para ordenar de alguna forma aquello y no se puede. No hay intención de hacerlo. Y tenemos hoy un co-gobierno entre delincuentes y autoridades, el pobre Mendoza, que es el director de cárceles, tiene que andar permanentemente en una labor de intermediación. Hoy tenemos en las cárceles, a ver, permítame la parodia, el individuo que planta tomates, los ve crecer, yo en Colón, barrio donde viví 45 años, donde tenía amigos portadores de cara, era precioso ver crecer los tomates. Entonces el individuo armoniosamente los riega, van creciendo, llega a un programa televisivo, los filma y dice, acá tenemos el individuo en rehabilitación, está plantando tomates, esos tomates preciosos. A las 7 de la tarde, que deja de actuar con los tomates, agarra el teléfono, llama a Pocholo, le dice, Pocholo, pegale cuatro tiros al fiolo, que es un individuo que acá en la cárcel sé que tiene amigos y que me han hecho jaleo. Entonces, cuidado, tenemos que no hay inhibidores de señales a los teléfonos en las cárceles. Es una barbaridad. Usted irá a discriminar. Ah, lo primero que dicen los presos, quiero hablar con mi hijito de tres años a las 7 de la noche para desearle amor y un buen sueño. Eso es lo que le dice. Si usted discrimina, tiene que hacerle caso a lo que dice el preso. Yo no le hago caso. Entonces el gobierno fracasó en seguridad. El gobierno ha tenido un paso atrás de la rañaga. La rañaga triunfó en el área de seguridad, bajaron los delitos, le puso amor a la camiseta, puso la faceta de guapo. Y le discuto, vamos a discutir, que está lindo. En pandemia, el rapiñero sale con ganas de hacerse unos buenos mangos. Mira la farmacia. Dice, no, che, estamos en pandemia. ¿Cómo voy a saltar una farmacia? Capaz que me contagio. No, pero a nivel mundial bajaron los delitos. No, error. En Estados Unidos los homicidios subieron. Así que, obviamente, en algunos campos va a haber hecho esto que usted relata del descenso, pero le vuelvo a hacer la pregunta. Solo de robos, rapiñas. Y las rapiñas bajaron enormemente. Mejoramos en seguridad con la gestión del guapo, referente al frente, que venía desastroso. Y luego sí, luego sí, a partir de 2022, tenemos un empeoramiento de la situación. Bueno, yo siempre digo, porque lo último que ha dicho Manini ha sido hay que declarar el estado de emergencia. No, 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 no. A ver, a ver qué dice. Y yo siempre recuerdo que usted hace tiempo, y lo dijo acá en Bucado. Hace dos años. Hace dos años dijo exactamente lo mismo. Hay que declarar... Al ministro Heber, todavía mirando la cámara, decía, ministro, hay que declarar el estado de emergencia. Les hablo clarito. Acá le traje el compromiso país, que fue el firmado en el 2019, por todos los partidos políticos de la coalición. Y ahí estaba, Manini. Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública a fin de iniciar el combate frontal al delito. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para conservación del orden público y protección de los habitantes. ¿Y por qué no se declaró? Ah, ¿tenemos media horita más? Lo que dice Delgado... No, no, pocas palabras. Lo que argumenta Delgado es se han bajado todos los delitos a un homicidio. No, pero al principio estaba para declararse el 2 de marzo. Sí. Claro, claro. Ah, baja, no se declaró, porque declarar la emergencia nacional en seguridad tiene un costo político. Y además se declaró la de salud, como medio ahí... No, no, la de salud nadie se quejaba que la de salud... No, bueno, pero ibas a declarar las dos al mismo tiempo. ¿Y por qué no? Y si usted se quebró un brazo y tiene un herpes en la pierna y va a un médico primero y al otro médico después, bueno, ¿qué va a decir? ¿Y cuál es la diferencia que declarando...? No, porque todo sea una analogía funciona. O sea, podemos hacer metáforas de todo. No, no es metáfora. Dígame, tiene dos enfermedades, como tenía en Uruguay. ¿Y qué? ¿No las curas dos? Bueno, pero había que concentrar, imagino, recursos y fuerza y energía en el tema... 200... ...que no se descalabre toda la economía. 284 muertos al año le parece poquita cosa como para decir... Y se va a ir solucionando con el tiempo. Y yo obviamente no dije eso. Y bueno, son 284... Tenemos una guerra interna. Bueno, entonces, eso pienso yo. ¿Usted por qué piensa que no la declararon? Porque el costo político de declarar una emergencia nacional en seguridad implica eso que usted no quería. Si la hubiera declarado al principio era como bueno, porque esto no lo dejaron. Una emergencia... Pero, ¿qué implica...? Ahí está. Una emergencia implica motivar una policía, entre ellas policía administrativa, llevarla al rol de policía ejecutiva. Implica, no sé si ustedes vieron, yo saqué unos videos recorriendo Montevideo en el coche y diciendo estoy buscando policía. Y no encuentro en este barrio, y no encuentro en este barrio, y no encuentro en este barrio. ¿Qué es decretar la emergencia? Es saturar, saturar el... Saturar. Y hacer piquetes de investigación de quien va pasando por la cara, los piquetes. Por la cara. Y bueno, y después hay 40 medidas entre ellas, quitar los celulares a los presos. No es quitarles, es poner señal de inhibición. ¿Qué tiene al otro día que le pone señal de inhibición a los presos en el CONCAR? El Candy Crush. ¿Qué tiene? No sé qué tiene. Un motín. 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 Un motín. ¿Cómo termina el motín? ¿Cómo termina el tanteador del motín? Muertes de presos. ¿Cuántas? Y unos cuantos. Unos cuantos. Bueno. ¿Algún gobierno quiere pagar el precio de tener muertos? No. Y bueno, ahí tiene la respuesta porque no hay inhibición. Desgraciadamente no creo que sea tan alto el precio de muertos en la cárcel. ¡Ay! ¡Qué barbaridad lo que dice! No, me parece que justamente... ¿No le interesan los muertos en la cárcel? No, a mí sí, pero me parece que a la sociedad no particularmente. Nos vamos entendiendo. A mí me parece que la autoridad del Estado en las cárceles debe de aplicarse. No es solamente plantar tomatitos y decir estoy haciendo ejercicio. No, no. Es aplicar autoridad porque no hay control. El descontrol en las cárceles genera más violencia y genera la violencia extracarcelaria. Entre la cárcel y el afuera hay conexión permanente. Hay que cortar esa conexión. Los cerebros nublados como decía Dicandia. Tenemos el video suyo recorriendo Montevideo. Vamos a darle contexto. A ver. Por Centenario llegando a Villa Española encontramos un patrullero. Vamos mejorando. En el anterior video era cero. Recorrimos todo Centenario estamos llegando a Maronias por ahora llevamos un patrullero. Salimos de Maronias estamos por General Flores y hasta ahora llevamos un patrullero. Abandonamos General Flores estamos por carreras nacionales y hasta ahora un patrullero. Entrando a Villa Española veníamos por la calle Pavón por ahora patrulleros uno. atravesando Villa Española Bueno esto era solo para dar un contexto a lo que estamos hablando. Encontré otro también lo digo en el video soy honesto encontré dos vamos mejorando. ¿Por qué quiere cambiar la gobernabilidad de la Fiscaría? Y aprovecho a preguntarle lo decía Beatriz Argimon hace poco se termina el quinqueño legislativo y no hubo acuerdo para nombrar un nuevo fiscal de corte. Tengo un proyecto presentado hace cuatro años con un triunvirato en la Fiscalía de Córdoba no dio pelota el presidente ni dieron pelota a la bancada del Partido Nacional. ¿Y por qué cree que da más garantía? Yo le digo que estaba en televisión ahí está el presidente estoy en televisión no me moleste el presidente era una oportunidad se pone molesto no, no primero con ustedes que vaya a la cola el presidente él todo este tiempo no le digo el cargoso de luís me llama cuando yo voy a contestar su pregunta me llama para decirme ojo con lo que decís no te van a silenciar no en este programa ¿por qué daría más garantías un triunvirato al frente de Fiscalía? porque la gestión del último fiscal de corte que tuvimos que fue el doctor Jorge Díaz por quien me sacó un sombrero aunque nos sacamos algunas puñaladas también fue una concentración de poder inaudita los fiscales de corte de hace 5, 7 años para acá con el nuevo código de proceso tienen 100 veces más poder que los fiscales de corte antiguos el fiscal de corte hoy controla con instrucciones generales nada menos invento también de Díaz controla una masa de 400 fiscales que son los únicos que piden procesamiento con prisión en este país es decir tengo el control de elementos lo voy a decir con ironía peligrosos para los otros ciudadanos porque son los que piden eso una fase de el enorme poder entonces una fiscalía con las dificultades además constitucionales para designar un nuevo fiscal de corte porque no hay acuerdo no se pone de acuerdo el frente con la coalición ni tampoco lo han intentado mucho es necesario crear un sistema político para que sea viable una integración y tener una gobernanza definida el sistema viable en un partido en un país donde todo es político hasta jugar a las figuritas es político el sistema viable es una participación colegiada y ahora voy a decir la barbaridad después me sacan nota permanentemente para que cada partido representativo importante tenga su participación me van a decir ¿querés politiquear con la fiscalía? y yo pregunto ¿y cuándo no se politiqueo con la fiscalía? claro ¿querés decir vamos a decir la verdad? vamos a decir la verdad vámosle ordenadamente y ya está mi estilo es tratar de decir yo digo en un 90% la verdad hay siempre un 10% que uno se guarda por algo pero un 90% trato de ser cierto y sinceremos las hipocresías no entonces va a ser una repartija estoy utilizando a propósito términos groseros una repartija bueno puede ser ojo con ese término suerte que no hay un payador cerca porque ahí termina más grosera la cosa un comentario y una pregunta primero que este gobierno el tema de pagar costos políticos ha demostrado que no le importa quiere decir que en este caso decir que es por un costo político esa razón no la compro pero ¿por qué? con la educación con la seguridad social no ve un gobierno que se mueva por costos políticos o sea que por ese lado la seguridad no no le encuentro como argumento fuerte ahora por otro lado usted si hay algo que ha dicho y se ha caracterizado por decir que se es muy blando con las medidas con los presos y que tendría que haber más presos en las cárceles hoy por hoy más represión intensa con eso baja los presos ¿cómo que baja los presos? baja los presos porque yo yo si usted tiene 15 chiquilines en la dirección por lo menos le voy a hablar como viejo del siglo pasado 10 chiquilines manda la maestra a la dirección la directora ya podrida que le mande chiquilines a la maestra del primero B va a ver la clase qué es lo que pasa y lo que pasa es que la maestra no puede con los chiquilines le pasan por encima y la única medida que le queda es pasarlos para la dirección si esa maestra tuviera la severidad necesaria que yo propuno probablemente muchos menos chiquilines o quizás ninguno habría menos delincuencia y si usted le estoy poniendo el símil que la compañera no le gusta mi poesía le estoy poniendo poesía le estoy diciendo si existiera represión en serio en este país existe represión en broma a ver le voy a tener que tocar la fibra no tengo más remedio el intendente caga y allegados a él cero día de prisión cero día de prisión ¿por qué? y porque van a pintar la puerta de una escuelita diciendo qué buena medida sustitutiva no puede ser ¿por qué? porque hay un proceso abreviado que es un negocio porque el propio fiscal Díaz en la instrucción número 10 establece que el fiscal tiene obligación de negociar con el delincuente y se hace un remate y yo estuve 6 meses hasta que me mandé mudar de esa locura hay un remate el fiscal con el preso indagado y su abogado defensor rematan empieza se lo parodio empieza te voy a pedir 4 años yo ni loco 4 años no yo 3 meses que 3 años que 5 meses que 2 años rematan porque la instrucción general eso por el nuevo CPP el nuevo el proceso abreviado desde noviembre 2017 vivimos usted sabe que usted puede vivir en la locura y no darse cuenta o no tener la sensación le tiro otra para intranquilidad todavía me falta la pregunta bueno hágame la pregunta a ver a ver la pregunta es la siguiente al haber esta cantidad de presos que han aumentado indudablemente porque creo que empezó con 10.000 12.000 y ya están en 16.000 hoy se necesita como usted bien dice pero quien empezó con 10.000 este gobierno no o un poco más 10, 12.000 empezó con 14 el frente empezó con 6.000 y terminó con 14 entonces terminó con 14 y este gobierno agarró con 14 y 14 y ahora están en 16.000 bien pero es necesario el arreglo de las cárceles usted es la crítica bárbar a que le hubiera sacado usted plata porque tenemos un déficit fiscal que viene aumentando a que le hubiera sacado plata para meter en las cárceles probablemente a la planificación de UPM que a mi juicio fue una planificación de dávidas enormes a una empresa internacional y sus resultados veríamos ahora a que se le saca plata los estados no calculan por ese lado de a que se cuando se necesita la ponen igual cuando es volviendo al sistema procesal que tenemos el nuevo código buscando la protección del más débil hizo el proceso abreviado y el que logra protección es el más fuerte con el proceso abreviado porque se negocia se acuerda el caso de el argentino allá de Playa Verde como se llamaba el Valcedo se la llevó de arriba le devolvimos plata como estado planchada acomodada le devolvimos plata por una operativa del nuevo código desastrosa nuevo código que lo votó el parlamento entero nuevo código del cual con prevenciones yo llegué a hablar bien hace muchos años porque se necesitaba un cambio lo que pasa que el cambio fue para el abreviado arreglamos bárbaro y eso seguimos teniendo preso pero porque porque no hay una legislación penal en serio tenemos una legislación penal en broma y por eso delinquir es negocio era negocio y sigue siendo negocio a esta altura muy bien muchísimas gracias quiero hacer la verdad que según el país en 2020 había 11.000 presos no empezaron a mí me parecía a mí me parecía me parece que sí las matemáticas no fueron muy fuertes 11.000 presos casi 4.000 y pico de presos en este periodo se aumentó muchísimo la cantidad de presos pero el aumento de presos es consecuencia de una legislación muy benigna tenemos los antecedentes de individuos que entran 7, 10, 15 veces el individuo realmente sufre la cárcel cuando está dispuesto a volver a reincidir para cometer delito una lamentable contradicción que la arañaga fue el que la supo superar después de la arañaga ni con Heber ni con Martinelli hemos logrado volver al campo muy bien diputado colorado Gustavo Subía gracias por esta charla gracias a ustedes gracias